¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Bueno, el día de hoy, como me pueden ver, estoy sin nada de maquillaje y voy a estar realizando este maquillaje desde cero. Y primero vamos a comenzar por los ojos en este video, ¿ok? Porque otras veces comienzo por la cara, a veces... bueno, en fin. Esta vez voy a estar usando primero una base de sombras. Voy a estar utilizando esta de aquí de Urban Decay. O puedes utilizar también un corrector. No hay necesidad de que tenga que ser de esta marca porque con corrector también se puede. Vamos a difuminarlo con los dedos. Me pidieron el nombre de la tienda de los lentes. La verdad que no me acuerdo. El problema es que cuando me mandan así lentes, nunca me mandan la tarjetita. ¿Quién me lo envió? Ok. Ahora este maquillaje voy a estar utilizando la paleta de Huda Beauty. Y voy a tomar un color bien suave, que es este. Este que es como un duraznito. Y este color lo voy a estar aplicando con una brocha que sea así grandecita. Y lo vamos a estar usando aquí en la cuenca. Ok. Así. Es un color muy bonito. A mí me gusta. Es muy delicado el color. Ok. De esta manera. Después de ese color voy a estar usando otra brochita. Cualquiera que ustedes tengan que sea para aplicar producto. No tiene que ser ninguna brocha en especial, pero que sea una para poder distribuir nada más. Ok. Yo voy a aplicar cualquiera que tenga por acá. Y voy a estar utilizando este color que es más naranjita. Este. Ok. Lo voy a estar aplicando aquí en el párpado móvil. No me acuerdo si creo que era este color. Sí creo. Bueno. Vamos a aplicarlo aquí en el párpado móvil y lo vamos a difuminar. Son colores bien suaves. Así que lo estoy mezclando incluso con este color y este. Lo estoy combinando los dos porque no me acuerdo qué colores fue que usé. Bueno. A veces me pasa. Sí. Me pasa que a veces no me acuerdo. Pero por eso es que yo prefiero hacer los maquillajes al mismo tiempo los dos. Porque después me pasa ese problema. Bueno. Ahora sí. Ya que tenemos este color. Ahora vamos a utilizar nuevamente la primera brocha. Y voy a usar el color crema. El color no es crema. Es como un tono más así. Bueno. Yo no lo veo crema. Se ve como un tono piel pero bien clarito. Bien claro. Y lo voy a estar usando con la misma brocha. Le voy a quitar el exceso. Y voy a difuminar un poquito más este color. Solamente la parte de la cuenca. Ok. Me ha salido un grano aquí. Hoy día. Bueno. No es un grano. Más que todo es una espinilla. Así que aquí a ver. Ok. Difuminamos muy bien. Voy a tomar ahora los mismos colores. Y lo vamos a aplicar aquí abajo. Nosotros ya cuando hemos aplicado la base de sombras. También aplicamos un poquito aquí abajo también. Ahora vamos a aplicar también aquí. Lo vamos a difuminar bien. Ok. Y nuevamente. Voy a tomar un lápiz negro. Voy a tomar este que es deluxe. Este es el blanco. Este de aquí lo voy a tomar solamente para aplicar aquí arriba. Para que mis ojos se vean más llamativos. ¡Au! El problema cuando hago esto. A veces mancho el lente de contacto. Ustedes me disculparán que ya mucho, mucho tiempito estoy con las uñas sin pintar. Pero aún tengo las uñas débiles. De nada me sirve tener las uñas bonitas cuando están todas débiles. Ok. Ahora voy a pasar un poco de máscara. Si tienes el chinador pues lo puedes usar. Voy a pasar un poco de máscara aquí. Abajo todavía no voy a pasar. ¿Y por qué? ¿Por qué todavía no he puesto base? Porque a veces cuando tú pasas máscara aquí. Y después pasas tu base. Como que las pestañas se manchan de base. O de polvo. Y no me gusta mucho eso. Así que. Bueno. Ahora vamos a poner pestañas postizas. Son de Lady Lashes. Esta cajita de acá. Es un candy box. Y tiene. Tres modelos de pestañas. Y me gusta la primera. Que es la que voy a utilizar. Se llama Pixie. Así que este. Son unas pestañas bonitas. Me gusta como se ve. Bueno. Ahora sí vamos a poner las pestañas. Ahí están. Bueno. Acá todavía le falta. Voy a ponerle ventilador un ratito. Para que se seque un poquitín. Es que no se puede ver tan blanco. Porque cuando se pone blanco. Cuando está todavía blanco. Es porque todavía no está. Entonces. Si tú lo pones. A veces como que te llega a manchar las pestañas de goma. Y luego después. Uno sufre para quitarlas. Bueno. Vamos a ponerle las pestañitas. Yo lo estoy haciendo sin alineado. Ahora vamos con la otra pestaña. Como les digo siempre en este ojo. Me complico más. En el otro. Así como que. Así. Me la puedo poner. Pero en esta. No tanto. Tengo las alas listas. Ahora voy a hacer. Voy a poner base. Voy a estar utilizando. La base de Huda Beauty. Pero. Esta vez la voy a aplicar. Solamente. Le pongo un poco. Ay Dios. Bueno. Le voy a poner un poco del primer. Aquí mismo. No me gusta utilizar mucho. Porque no quiero que se me caiga. Y voy a utilizar la base. Ahí está. Lo bueno que con esta base. Pues no necesitas utilizar mucho. Y es lo bueno. Porque así. Pues. No va a durar más tiempo. Así que. Vamos a ponerlo así. De esta manera. Y vamos a bajar un poquito el ventilador. Porque si no. Se me va a secar mucho antes. Y no quiero eso. Que hay que hacerlo. Rapidito. Lo que saben. Lo que noté. En esta base. Que no les comenté. En el. En la reseña. Bueno. Porque. Esa era la primera impresión. Que había hecho. En probarla. Pero. Lo que si noté. Que algo muy interesante. De la base. Es que. Estaba yo la abrimiendo. En un ojo. Y. Y no se salía. La base. Porque. No han notado ustedes. A veces. Cuando se ponen. La base. A veces. Hay otras bases. Que por ejemplo. Cuando tú. Te aplicas. Y a veces. Estás como que. Lagrimiendo. O algo así. Y. Y se te sale la base. O se te sale. En ese espacio. Se te sale la base. No ha pasado eso. Bueno. Con esta base. Lo que. Yo estaba preocupada. De que se me iba a salir la base. En esa área. Pero. Nada que ver. No se me salía. Y es lo que yo me quedé. Como que más asombrada. Todavía de la base. Y. Como les digo. Esa base. No necesita como que. Ponerte polvo. Porque. Se pega a la piel. Y lo que me gusta. Es eso de esta base. Bueno. Ya apliqué la base. Chicas. Yo le voy a estar haciendo. El video completo. Porque. A veces. Muchas. Quieren aprender. Al menos. Un poquito. De cada una. Pues yo no soy. Tan experta. Pero. Me gusta. Poder enseñar. Lo poco que sé. Así que. Las cejas. Las voy a estar haciendo últimas. Voy a estar ocupando. Un corrector. Cualquiera. Que tengas por ahí. Y yo siempre lo utilizo. Ocupando un poquito. La nariz. De la nariz. Hacia afuera. Ok. La mitad del pincelito para acá. Y la mitad del otro pincelito para allá. Así. Para. Para. Como se llama. Nivelarlo. Pero eso sí. Este. Trata de no utilizar tanto. Yo solamente utilizo lo que hay en la brochita. No trato de sacar de más. Así que. Ay. Que eso no. Así que. Vamos a difuminar. Yo lo voy a estar difuminando con la misma brocha. Ok. Vamos a. Difuminar bien aquí en este espacio. Lo que me gusta es que cuando pongo el corrector. Es como que el corrector también se une al grupo. Se une a la base. Y queda muy bien. Queda como que más duradera. Porque. Yo lo hice de esta manera ayer. Y me duró bastante la base. Un buen rato. Y la verdad que les digo. Que yo cuando me toqué la cara. Pensé que ya me había quitado el maquillaje. Y no. Todavía lo seguía teniendo. Entonces eso. Me dio una buena impresión. Porque. Sentí como que. No tuviera nada. Bueno. Ya puse esa parte de aquí. Como ven. Para que me dé más luz. Y también como que ocultar un poquito. Más mi nariz. Así que. Hacemos. Esto también aquí. En el mismo. Bueno. En la otra parte. Voy a estar usando. Un poquito. De la paleta de contornos. Esta es de. YC Collection. Y voy a tomar un color medio. Y lo vamos a empezar. Para hacer un poquito de contorno. Pero para esto. Voy a ocupar un poco. El inicio de mis cejas. Para poder guiarme. Un poquito más rápido. Solamente. Voy a marcar. Un poco. Nada más. El tronquito. Ok. Luego jalo. Para los costados. Algo así. Después. Ya voy a poner. Polvo translúcido. Eso me va a ayudar. A darle más luz. Y contraste a la nariz. Entonces. Se va a ver. Como que más. La apariencia más fina. Ok. Luego. Vamos a. A marcar. La parte de la punta de la nariz. En mi caso. Yo tengo la nariz más gorda. Entonces. Tengo que tratar. De utilizar producto. Pero que no sea tan oscuro. Para que. No luzca. Así como que. Muy. Muy raro. Porque ustedes saben. Que a veces. Cuando uno se hace el contorno de nariz. Si va a salir a la calle. Pues se va a notar raro. Entonces. Para eso. Hay que ponerlo. Bien poquito. ¿No? Con colores. Que no sean tan oscuros. Ahora. Después de hacer esto. Chicas. Voy a ocupar. Una brocha pequeña. Como esta. Y vamos a agarrar. También la misma paleta. De contorno. De YC. Y vamos a hacer. Nuestro contorno. Luego voy a ocupar. Lo que es este. Mi polvo translúcido. Lo voy a poner al final. Bueno. No al final. Pero después de hacer el contorno. Ok. Lo voy a ocupar aquí. Y lo vamos a llevar. Hacia. Este ladito. Ven. Así. Algo así. Ok. Para poder. Afinar un poco más. El rostro. Pero lo agarro con esta brocha. Que es más flexible. Y es más pequeña. Para que se me haga más fácil. Para mí. La verdad. Ok. Luego. También vamos a realizar. Este mismo paso. Eh. Aquí. En los laterales. De la frente. Para que. La haga más pequeña. Voy a agarrar. Mi polvo translúcido. Este de acá. Este de aquí. Van a ver ustedes. Que va a haber un cambio total. Porque queda muy bien. Yo la verdad. Estoy utilizando bastante. Que ya se me va a acabar. Miren dónde está. Voy a ocuparlo. Con una esponja. La verdad. Que yo les recomiendo. O sea. Con una esponja. Que con una brocha. Con una esponja. Para mí. Se me hace más práctico. Que utilizando una. Una esponja. Como que no pone. Tanto producto. Como una. Esponjita. Bueno. Hacemos esto. Vamos a hacer. Esta línea aquí. Donde hemos marcado. Nosotros. Haciendo el contorno. Ok. Así. Aunque la verdad. Con esta base. No hay necesidad. Ni que. Ni que lo selles con polvo. Porque. Esta base. Es bien. Este. Se sella muy bien. Ok. Ahora. Voy a poner aquí también. Ahora. Si ustedes quieren pasar a la frente. Pues. Lo pueden hacer. Pero. Yo no lo hago así. En tanto. Que digamos. Bueno. Después de esto. Chicas. Voy a pasar. Por. Mi rubor. Mi rubor. Ustedes saben que yo utilizo. Una naranjita. No soy tan fanática. De tantos. De tantos rubores. Pero. Eh. Me gusta. Esta de acá. Este me lo regalaron. En México. Así que. Yo le voy a poner aquí. En las mejillas. Y le voy a jalar. Hacia afuera. Suavemente. Ok. Con una brocha. Como esta. Ok. Ahí. Ahora hacemos lo mismo acá. Ok. Voy a agarrar una brocha. Como esta. Esta de acá. Es más levianita. Más suavecita. Entonces voy a retirar. Ahora. El polvo que he aplicado. Es como una escobita. Hacemos esta mirada. Me da rara. Hacia arriba. Ahora. Este polvo que hemos quitado. Entonces vamos a tratar. De difuminarlo. Con el rubor. Para que. No luzca. Así como que. Esa diferencia. Ok. Estoy aplicando. Esto antes de hacer mis cejas. Para que. Mi ceja no se vea. Esta. Esta área de acá. No se vea grasosa. Porque. A veces cuando yo. Hago mi ceja. Antes de esa parte. Siempre luce un poco grasosa. Que yo lo he hecho por eso. Bueno. Ahora. Vamos a ocupar. Nuestro. Iluminador. Aquí. Depende de cada una. Si es que quiere poner iluminador. A mí me encanta poner iluminador. Ustedes ya me conocen. Soy como un sol andante. Y bueno. Voy a estar ocupando. Una brocha de abanico. Para poder hacer este paso. Muy fácil. Voy a estar usando. Un spray. Este spray. Es de Gerard. Solamente vamos a humedecer. Un poquito. A lo lejos. Ya está. No demasiado. Porque cuando está demasiado mojada. La brocha. Queda como que un manchón. Entonces. Vamos a estar usando. Los iluminadores. De. ¿Cómo se llama? Me olvidé. De juda. Pero. Yo el día de ayer. Lo utilicé diferente. Así que. Puse este iluminador. Que es de OPV. Para darle más intensidad todavía. Lo puse acá. Hay que tener mucho cuidado. Al combinar líquido con polvo. Porque ya hemos puesto el polvo aquí. Entonces. Vamos a tratar de difuminar. De esta manera. A golpecitos. Hay que tener mucho cuidado. Para que no se vea nada raro. Entonces. Para esto. Con los dedos. Lo estoy difuminando. Muy bien. Para que no luzca. Nada. Nada extraño. ¿Ok? Para que se una. El polvo con el líquido. Entonces. Para eso. Hay que difuminarlo. Muy bien. Igual. Vamos a hacer aquí. Pero al mismo. Al mismo rato. Que ya lo has aplicado. Difuminarlo. No trates de dejarlo. Un buen rato. Así como. Aún no hace con el baking. Porque luego. Vaya así. Que se pegue. Y para que luego. Lo difumines. Pues se va a hacer. Un poco complicado. Entonces. Pues no. Pues no te recomiendo. Que hagas eso. Ok. Ya tenemos más o menos. Ahí. Ahora. Vamos a poner. Otro poquitito. Aquí. En la nariz. Ya ustedes. Si quieren poner más. Lo pueden hacer. Y ustedes. Lo difuminan. ¿Dónde está? Si ustedes quieren poner más en la nariz. Ya ustedes. Depende de cada una. Ahora. Esa es como una base. Que yo le he puesto. Para que a la hora de ponerme. Mi iluminador. Este en polvito. Que es el de compacto. Claro. El de Huda Beauty. Quede mejor el acabado. Así que ya les voy a mostrar. Como pueden ver ahí. Va a quedar mucho más intenso. Y eso que. Están viendo. Que yo lo estoy pasando bien suave ahí. Va a quedar. Más llamativo. ¿Vieron? Igual acá. ¿Ven la diferencia? Aquí y aquí. Ahora. Hacemos lo mismo. Ahora. Si es que por ahí. Te pasas. Como me he pasado. Lo difuminas. Lo difuminas. Lo sacas del exceso. ¿Ok? ¿Ven ver? Ahora. Hacemos lo mismo. Aquí en la puntita de la nariz. Donde hemos ya puesto. El iluminador. El iluminador. Así. Y acá. En el arco de cupido. Así. Yo he visto a chicas que utilizan el iluminador por acá. La verdad. Yo ya tengo mi iluminador natural. Así que ya no. No, no, no. Yo no voy a saber como que demasiado brillo. Y bueno. Ahora. Vamos a. Delinear nuestros labios. Ahora. Para que mis labios luzcan bien grandecitos. Y se vean así como. Bueno. Como lo quiero realmente. Como el maquillaje es inspirado en Kylie. Pues ella tiene los labios bien. Como de patito. Entonces. Vamos a estar usando este labial. Que es más claro. Y este delineador. De aquí. Que también es de Gerard. Este de acá. Es el Melrose Blaze. Y este es el Adán y Eva. ¿Ok? Es un color muy lindo. La verdad. Así que primero. Vamos a darle la forma que queremos. Con el lápiz. Entonces voy a. A sobrepasar un poco la línea. Ahora que. El adiós. Se vea más grande. Ok. Ahora. Acá. No voy a sobrepasar mi línea. Pero aquí sí. Y no voy a marcar tanto el área del arco de cupido. La voy a eliminar un poco. Algo así chicos. Siempre el lápiz te va a ayudar muchísimo. A que le des mejor forma a que le des mejor forma a tus labios. Entonces es más o menos así. Ahora. Este labial es más claro. Así que lo vamos a tener que combinar un poquito con el lápiz. Y va a lucir un color azul. Vamos a poner este labial. Como les digo. Es como un naranjita. Es más como de verano este color. La verdad me gusta. O también alguna que he visto así como color colabaza. Pero este es más claro. Voy a pasar nuevamente. Ahí van a ver un ratón pasar por ahí. Voy a pasarle otra capita. Esta es la segunda capa. Como pueden ver. Ahora sí queda realmente el color. Ahí está Sasha peleando con mamá. Ahora sí. Vamos con la ceja. La he rellenado. Grótica dejando que seque aquí en el labio. Voy a agarrar esta brocha de la Splash. Y este de OIC. Y vamos ahí a hacer la ceja. Voy a agarrar poco producto. Y lo vamos haciendo así. Rellenamos. Un poquito. Y ya casi tenemos la ceja lista. Vamos a usar este fijador. Que ya ustedes me conocen el fijador que utilizo. Y con este vamos a darle otra apariencia a nuestras cejas. Solamente como pueden ver. Solamente he rellenado. No le he puesto de más producto. Que ya hacemos esto igual acá. Bueno. Aunque el video va a ser un poco largo chicos. Pero. Al menos prefiero hacerlo así. A que no aprendan nada pues. No todo se suena. Ahora sí. Y ahora solamente lo que voy a hacer. Agélica ahí va. Voy a pasar máscara. Ok. Vamos a pasar máscarita. Aquí abajo. Este es de Kosh. Acabó este look. Y bueno. Así más o menos es. Y bueno. Espero que les haya gustado. Si les gustó. Ya saben que me pueden regalar un dedito arriba. Y comentar. Que tal les pareció el maquillaje. Bueno. El maquillaje. Es un maquillaje sencillo. Que bueno. Los ojos son sencillos. Aunque me gusta trabajar en la piel. Para que la piel se vea bonita. Y bueno. Ya si a ustedes le quieren poner iluminador. O más cositas. Ya lo pueden hacer. Pero. A mí me pareció un maquillaje muy bonito. La verdad me gusta. Y el labial que utilicé. Pues este Gerard. Es un color como naranjita. Coral. Algo así. Es bonito. Y bueno. Eso sería todo chicas. Espero que les haya gustado. No te olvides de darle un dedito arriba. También suscribirte al canal. Y también. Pues puedes dejar tu comentario. Aquí abajo. Este. Cualquier petición que gustes. En que quieres que realice. Pues aquí abajo en comentarios. Lo puedes dejar. Así que chicas. Nos vemos. Hasta la próxima. Y bueno. Si es que me preguntan. Que maquillaje de Kylie es. Bueno. Es un maquillaje que ella. Está de rubia. Con un chongo. Y. Y tiene un maquillaje así parecido. Bueno. Yo. Según yo parecido. Así que chicas. Espero que les haya gustado. Nos vemos. Nos mando un besito. Y gracias por ver. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Gracias.